Hey, hey, hey gente que tal como van todos, bueno, bienvenidos una vez más al canal de Joncha, al canal de Joncha Play, pero ustedes ya vieron lo que es esto, sabes que ni para que les digo, simplemente están viendo lo que pasa, ayayay, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no sé qué está pasando, pero el tema es que estamos en una carrerita que no sé qué coño se es, no sé cómo me lo ha pasado, el tema es que me lo he pasado yo, será que, ay, me caigo solo, me caigo solo, soy un bruto, me caigo solo, me da la sensación de que me lo pasé el punto incorrectamente, no sé, eso me parece, no soy seguro, bueno, el tema es que voy primero, voy primero y eso me encanta, voy primero y ahora, vieron, a ver, es que yo hice, uf, 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 no, no, esto no hice, vale, la meta está ahí, no puede ser que la meta esté ahí, tan rápido, a ver, a ver, yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, no, hice bien, hice bien, hice bien, no sé, bueno, qué carrera tan curiosa, no, vale, bueno, bueno, a ver, y tenemos la meta, la meta está acá, la gente me lo he ganado, es que va primerita, así que nada chicos, si les ha gustado la carrerita, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo videito, chao, chao. Chau. Chau.